El amor es un lugar hostil El amor es un lugar hostil El amor es un lugar hostil Gracias a los charrix Que no son los charros, son los charrix O los chorrix Con X, no, en este caso son los chorrix Los charrix La canción se llama Te ofrezco una relación tóxica Con el etiquetado frontal Gracias mi amor Muy bien, que nos hicieran esta hermosísima Pieza musical que es divina Algún momento va a venir Jimena Barón Que en un punto es real Y si, en un punto no en todos los puntos Y hoy ni me voy a parar Porque aparte Juli me insulta y no me voy a parar Y tengo el body este que me incomoda Y se me es muy difícil Se te está papando la cola amiga Puede ser, y aparte en bicicleta Tengo dos confirmaciones De separaciones Mi pésame, por supuesto Respect a estas parejas que no iban a funcionar ¿Quién se separó? Porque eso ya se sabe Una, ya está confirmada hace un tiempo Pero es del medio Porque donde se come no se caga Lo digo yo que siempre cojo en mis trabajos ¿Y me arrepiento? Es la pregunta No Pero no hay que tener relaciones sexuales en el trabajo Me hay que tomarlo como costumbre Claro Yo lo hice en todos Y en todos me fue mal Mal ¿Lo volvería a hacer? Sí Por supuesto que sí Cristo, cuando quieras entrar sin remera Podés Y vos Lucas, pero estás casado Bueno, divino si trabajamos juntos A un mes de la confirmación Más o menos Aproximadamente Días más, días menos Se separaron Marina Calabro Y Rolando Barbano ¿Confirmado? Pensé que había una reconciliation Sí Está re que te he confirmado Se veía que estaban bien Porque se divertían Porque él es bárbaro Ella es bárbara Había risas a la me birra Cuando donde entra la risa Entra la longaniza La longaniza Pero este amor Donde entró la longaniza Y se los ve a bárbaro Y le costó casi a ella Una pelea con la hermana Porque fue la hermana Sí Que salió a decir Que estaba saliendo Y que dejaba de lado a la familia Todas cosas De lo de la familia Que ahora sí yo Medio que renegamos Y vos estás chocha Aguante la familia Aguante los hermanos Y que tu madre dice Que yo y en la psiquiatría mentimos Sí, mienten Y porque no escuchaste el de mi papá Que yo soy un pulmón Y mi hermano soy otro pulmón Encima son re buenos los dos ¿Me entiendes? No sé Capaz que la diferencia La pueden hacer aquellos padres Gracias, ma Eso es la familia Y liban los asados Y liban los asados Los domingos Ya no vienen Porque estás culiando La pasta Y Coca dijo Y liban es un pulmón Y... No estás en reina Marina Y Marina es el otro ¡Por Dios! Pues qué ganas Ser gente culpable Y entre las dos Un solo corazón ¿Cómo vas a acabar Teniendo sexo Si tu madre está diciendo Todo el tiempo eso De vos? Es realmente Amiga se llama amor de familia Bueno, pues no me hiciera Que vos lo maletiquetes Con etiquetado frontal Está mal Viva el amor Aguante las relaciones Aguante la familia Se separaron Le fue como el orto Se separaron Puede fallar Esto no es opinión Es información A ver Se separaron Dato duro Y acá tenemos a Gastón Sofriti explicó Por qué se separaron En buenos términos Con Cande Molfese Esta era una parejita Joven y alocada Divina de las redes Y de los medios Gente muy exitosa Yo te digo lo que pasó Ella muy fanática De su perra Le decía Hija a su perra Yo creo que lo dejó de lado Y lo cambió por un perro Es mucho peor que eso ¿Qué pasó? Es casi el mismo amor Para que no me digan de todo Si bien no contaron El motivo de la ruptura Específico Porque ellos salían hace bastante Una fuerte versión Que no vamos a chequear Si alguien quiere me la manda Una fuerte versión Asegura que él quería ser padre Y ella todavía no tenía ganas De tener hijos Entonces ¿Qué hicieron? ¿Se quedaron juntos Hasta que esa relación Se pudrió Y se hizo teta? No Se separaron y dijeron Yo quiero el camino De la paternidad Vos no querés el de la maternidad Hasta luego ¿No podían esperar un poquito? Sofa ¿Esa es la respuesta tóxica? Algo que va a fracasar igual No Si vos querés una cosa Y el otro quiere otra Soltá al otro Para vos hacer lo que querés Y la otra persona Que sigue con su proyecto Si quieres ser padre Que se busque a una A ver si la encuentra Ahí los tenemos Le tengamos un hijo Le dice él Y ella no Salí de acá loco Con ese semen No me vas a fertilizar A embarazar Exacto Entonces agarraron Y se separaron Y por eso traje Dos canciones No sé si llegamos a tiempo Todo depende Si Liz Torti Nos deja usar más Su programa Traje una canción Que es muy tremenda Que habla un poco Del recorrido del amor Hasta que se transforma En una cosa espantosa Porque el amor Que es Hermoso Es una historia Maravillosa Donde dos personas Se juntan El amor es una pesadilla Y comparten su vida Terés padres Que te terminan diciendo Que sos un pulmón Exacto Imaginate Mirá Si vos no sos el preferido Anda a terapia En el medio De que tu madre Te dice lo del pulmón Tu hermano No sé qué De qué favor Lo que tenés que hacer Es coger Y es muy difícil Y que suceda Y que después Se posterguen el tiempo Para que eso después De en una Propuesta de casamiento Es una cosa ridícula Que sigue haciendo la gente Hoy en día Porque la gente no coge La gente que se ama Hace el amor Tania Habla con propiedad Ay Dios Sí, sí Habla con propiedad Vos vas todo al salvajismo Al salame A la birra Y el amor no es eso El amor es apoyar al otro Hoy es que vive una persona Venía la mañana a casa Y después venía la banana a casa Y vive la banana de Pinamar Ahí que está ahí arriba Y la banana todo el día Tania No es así Hay un estado Que es muy hermoso Que no es Minnesota Que es un estado Que es el de la soledad Porque cuando uno Puede estar bien Con uno mismo Es cuando probablemente En el futuro Puede estar bien Con otra persona Hay una canción Que se llama All by myself Sí All by myself Yo igual prefiero La versión de Valeria Lynch Bueno, vamos Busquemos la de Valeria Lynch No, no, no Digo para hacer un Hacer un picadito Si querés Bueno, pero tiene que trabajar Ahí Marco Que la verdad Que se está agarrando La entrepierna Y dice Chupame la pija Olvídame Se llama Pero no tiene ganas Dejalo Ok Entonces Hay una situación Para que entiendan Por qué estas parejas separadas Tienen que saber Estar solos Para reencontrarse En los ojos Del otro Y después tener una relación Que igual va a fracasar Mirame a mí Que yo fracasé No veo luz al final del túnel Hace un mes Me dejaron Ni una lágrima lloré No, la verdad Fría, fría Iceberg El titán es un poroto Amiga A mí me gusta El estado de mariposas En la panza Es donde ves a la otra persona Y sentís que te haces caca Pero no Es porque estás enamorado Pero eso te pasa al principio Y yo soy adicta a caca Si te haces caca Hay un problema Sí Algo intestinal Es el nervio Es intolerancia a la estamina Al mal estado Los anguiches de la renga Es nervio, chicos Nervio oculal Que lo ves a la otra persona Y te caes Está bien Pero eso Dura muy poquito Cuando se va eso Si no tenés lo otro No existe nada Y en general No existe nada Porque simplemente El aliento del otro De la mañana La tabla meada El tupper confido Suban Ya está Podés poner el original Ya me dio Y esta es una gran pareja La de ella y el muchacho De ataque 77 Respecte No, andá al original Porque esta es otra cosa Hay que olvidar todo Hay todo el tipo de vida Bueno, porque No sigue Gracias Chicos, por favor No me interrumpan Como Alemí Y Sabón Déjenme tranquila También hablar Como quien Como quien Ay Dios Y todavía falta Que traduzca Cuando era joven Nunca Necesitaba a nadie Préstenme atención Y hacer el amor Era solo por diversión Como yo ahora Esos días se han ido Vivir solo Pienso en todos los amigos Que he conocido Cuando marco el teléfono El teléfono fijo Porque esta canción es vieja Nadie está en casa Todo por mí mismo No quiero ser Todo por mí mismo Ya no más Esta persona Tiene una Dependencia emocional Tan grande Que no puede ni limpiarse El ano Si no tiene a alguien al lado Este es el error más grande Que cometen las personas Que deciden estar en pareja Cuando no saben ni limpiarse El ano solos No pueden marcar Que la mamá lo sobreprotegió Durante toda su infancia Como tu mamá a tu hermano Como tu mamá a tu hermano Sí Es difícil estar seguro A veces me siento No sé Capaz que la diferencia La pueden hacer aquellos padres Que no sé Que tienen una relación conflictiva Con alguno de los dos Con alguno de los tres Ahí lo tenés Tu hermano No se puede hacer un guasal Porque está borracho Y se lo hace tu mamá Imagínate si va a poder acabar Ojalá que sí Queremos creer Y ya mismo Luego de esta hermosa pieza musical Que demuestra la debilidad emocional Que tienen la mayoría de las personas Y sobre todo las que fueron muy queridas Por sus padres ¿Viste que la gente que lo quiso mucho Los padres No saben vincularse Se hacen dependientes Te necesitan para respirar Generación de cristal Sí Gracias De nada mi amor ¿Cómo se supone que voy a vivir sin vos? Dice otro dependiente emocional En esta otra pieza musical Que comienza así Ay que temazo ¿Podría ser una de Luis Miguel? Sí Pero no es Tal vez Luis Miguel se inspiró No lo sabemos Llamamos al padre Está muerto A la madre No sabemos Apenas Apenas Alguien me dijo que está ahí Ibas Para empezar de vuelta Me arruina todo Perdóname ¿Y vos? No, no, no Esperá Luis Miguel Compenétrense Esto es Luis Miguel Sí Alcanjarme del libro A mí me pasa Eso gracias a Dios De que Gracias a Dios En el nombre del padre Apenas podía creerlo Cuando escuché la noticia hoy Tuve que venir Y escucharlo directamente de vos Dijeron Que te estaba yendo Alguien Se ha llevado tu corazón Por la expresión en tu rostro Veo Que es cierto Oh mes Así que cuéntame todo sobre esto Soy un degenerado tóxico Cuéntame sobre los planes ¿Qué estás haciendo? Luego dime una cosa más Antes de irme Dime cómo se supone Que voy a vivir sin ti Aunque te he amado tanto tiempo Un yunque chicos Esta persona es un yunque Un pesado te dejó mi amor Nadie que te dedique Esta canción Es una persona que está bueno A hacer otra cosa que no sea culiar Claro ¿Se entiende? ¿Cómo se supone que debo seguir adelante? ¿Cómo todo Todo lo que he vivido Se ha ido? No vine aquí a llorar No vine aquí para desmoronarme Obvio que sí Alguien que te dice No vine aquí a llorar y a desmoronarme ¿Qué va a hacer? A llorar y a desmoronarse Y a desmoronarse Y a cagarte la vida Es un mensaje indirecto Sofa El mensaje final Horacio Para todos es Todos Esperá Todos le hemos cagado la vida a alguien Sí Ok Ahora sí Tenés razón Puedes llamar todas las personas A las que lo hice Son cuatro varones y una chica No hay ningún problema Los escuchamos Pero cuando alguien se junte A tener Lo que en inglés se dice The talk Que es la charla final de cierre Sí No hablen Escuchen Porque en lo que te dice el otro Están todas las respuestas A por qué No tiene que seguir ese vínculo No hablen Escuchen Dejá la canción hasta el final Marco Por favor No la pises con un chivo Gracias Para Qué frío hace Qué frío hace Junque Junque esta persona Ata con tu vieja Te amo Tenemos buena relación Son completamente distintos No hay nada por qué compararlo Uno es un pulmón Y el otro es el testículo izquierdo No sé No hay manera de poder Elegir a alguno de los dos Sí, ya eligió ella Gracias, soy yo Soy yo Es tu hermano Soy yo Yo sé que haría Creo que me tiro un tiro Ay, por favor Por no tener que elegir Por favor, mamá Gracias a Dios No No puedo No puedo Porque los amo Los dos Le cagamos la vida a esta mujer El drama de la madre católica Le cagamos la vida a la mujer No son distintos Uno es tu favorito Y otro no Chicos, mi mamá todavía no me contestó